Aloha amigos y bienvenidos al lunes de reacción. El día de hoy vamos a reaccionar a un video de calidad. Como lo sé si todavía no lo he visto, porque es de un canal que ya, a ver, no he reaccionado la primera vez que vamos a reaccionar el día de hoy aquí, pero ya he reaccionado yo en mi vida diaria. He visto, bueno, bastantes, algunos videos de este canal de Yaisa Lilo, que lo voy a dejar obviamente en la descripción del video, como siempre lo hacemos en el lunes de reacción. Y el día de hoy, para sentirnos bien, para empezar bien con el pie derecho la semana, porque hoy es lunes, es, por si lo necesitas, está bien estar mal. Es una frase que realmente tiene mucho enigma y que realmente creo que tiene mucha verdad también. Mucha gente se siente mal al estar mal, pero creo que es bueno, bueno, no quiero ser el que explique el video, sino que creo que es mejor empezar a verlo. Pero ya les digo yo, había tenido ganas de traer reacciones de diferentes videos que ha hecho esta chica que aquí dice Alicante, desde Alicante. Un saludo para España si llegas algún día a ver esto, este lunes de reacción que estoy seguro que va a ser un video que nos puede ayudar a muchísimos. Así que por cierto, tiene 70 y qué, 76 mil 200 suscriptores, está nada de llegar a 100 mil. Ojalá que de alguna manera este video influencie a las personas que se puedan suscribir a su canal, porque merece muchísimo más por la calidad de video. Ok, vamos para allá, vamos para allá con el lunes. Y por eso estoy hablando despacio también. Video posicionado por los conejos haciendo maldades. De ahí los ruidos de fondo. Ok, no sé por qué pensé, no sé por qué pensé que a los conejos, conejos qué, conejos haciendo maldades, me viene a la mente conejo malo, me viene a la mente Bad Bunny. O sea, no sé, wow. Déjenme le doy un poquito más de volumen porque no se está escuchando casi nada. Tenía el volumen demasiado bajo, también para que lo escuchen evidentemente ustedes, ¿no? Ok, ahora entiendo el sonido de fondo al que se refiere. Voy a darle a tope, volumen a tope, como si estuviéramos escuchando o reaccionando a un video de terror. Que también en el lunes de reacción podemos tener videos de terror, ¿eh? Ya tuvimos uno en la Halloween, está apareciendo ahí arriba en la pantalla. Dejo el spam, vamos. La verdad es que, siendo sincera, no me ha parecido subir videos. No me compraba bien, ni físicamente, ni psicológicamente. No te preocupes, que eso lo entiendo perfectamente porque este video inclusive ni siquiera iba a existir, ¿sabes? Hay veces en los que tenemos que entender a los creadores de contenido que a veces no se sienten tan bien. O después de tantas horas de stream, a veces grabar un video, ¿sabes? Puede traer conflictos, puede que la persona no se siente bien y que este trate de hacer buena cara a la cámara. ¿Sabes? Pero después de que apaga la cámara quizás tenga una depresión. Nunca sabemos eso. Y creo que es muchísimo mejor apartarse en lugar de hacer o de hacer la persona que realmente no eres, ¿sabes? Este, así que lo entiendo. Este video no iba a existir porque precisamente no iba a grabar. Pero bueno, dije, se prendió un poco y dije, ok, claro. Me apetece hacer lunes de reacción antes de dormir. Así que vamos, para allá. He estado enferma y sigo enferma, que notaréis mi voz de rara. Y además han ocurrido muchas cosas. Uno de mis conejos casi muere. Mis gatos se les fue la cabeza y se empezaron a pelear entre ellos. Además de mil cosas más que han ocurrido. Y pues sinceramente no me apetecía ni hacer guiones, ni grabar, ni nada. Es que hay momentos, hermanos. Hay momentos, hermanos y hermanas, que nos están escuchando que seguramente, claro, ustedes ven el producto final. Pero de hecho esto lo hemos comentado en bastantes podcasts. Hay momentos en el que si no tienes las ganas y no te nace ninguna idea, ¿sabes? Y el también estar constantemente con este tipo de ideas para generar contenido. Realmente estás trabajando en una edición de algún video, pero al momento también estás generando otra idea para ver cuál es el siguiente. Y no quedarte atrás, sino que estar generando contenido diariamente. Es un cansancio mental y a veces, ¿sabes? Como que necesitas ese break. Que tu mismo cuerpo te lo pide. Así que entiendo perfectamente cuánto pasan estos momentos. No me sentía tampoco de contestar a gente. De hecho he tardado mucho en contestar a las personas que me hablabais y tal. Y ella es demasiado, demasiado... Tiene demasiada humildad, ¿sabes? O sea, valora muchísimo a sus seguidores. También está en Instagram. Se los digo, los videos que seguramente se les... O sea, es súper recomendable, ¿sabes? O sea, es literalmente creo que un canal que, como lo dijimos a un principio, merecería muchísimo más suscriptores. Por los temas que toca, cómo los toca, cómo los habla. Y bueno, obviamente aquí el de estar bien, estar mal, es un video como para empatizar. Y sentirnos identificados. Que, bueno, la empatía ya le está faltando muchísimo al mundo, ¿no? Hoy en día. Y pues no me apetecía. Y claro, esto lo que hizo fue crear una especie de bucle de ansiedad. De sentirme mal por no subir video, no subir video y sentirme mal. Y al final me sentía muy mal por no estar cumpliendo con el compromiso que tengo con la gente y conmigo misma. No, pero no debe existir esa presión, ¿eh? Por cierto, qué bonita la lámpara. Entonces, como que sentí que tenía que parar un momento, pensar, reflexionar sobre las cosas. Eso sí está bien, tener ese break. Para poder volver a empezar. Es como, necesitaba un reset. Es que eso es lo que les digo. Necesitamos, no es sano. Y esto hablando también de, es muy diferente al que es realmente creador de contenido y solamente se quiere dedicar a YouTube. A estos top streamers que a veces vemos que están día con día, 8 horas. Inclusive yo diría que tampoco eso es muy sano, ¿sabes? O sea, sí, sé que no tienen la necesidad de editar los que están realmente en Twitch. Pero igualmente estar 8 horas haciendo lo mismo, rutina, a veces unos de lunes a domingo sin descanso. Y sé que muchos dirán, no, no es trabajo porque estás disfrutando haciendo lo que haces. Estás en tu casa, estás literalmente solamente reaccionando a veces a cosas como si fuera esto, ¿sabes? Yo ahorita mismo podría estar en Twitch y esto podría solamente resubirlo a YouTube. Pero, este, YouTube, YouTube hard, you know, YouTube lover. No, pero evidentemente hay que probar bastantes experiencias también. No descarto nunca ir a Twitch, pero bueno, ese es otro tema. El tema es que no debemos sobreexplotarnos por esto. Y está bien lo que dice, de que tenemos que tener ese break, esos 5 minutos al menos, o un día libre, por lo menos. Y ya que tú eres tu propio jefe, por así decirlo, en esto del tema de YouTube. No está bien a veces obsesionarte, ¿no? Con la idea de querer siempre estar pendiente de los seguidores para seguir más, subir más, subir más, subir más. Y, este, pues bueno, que se te haga en la mente eso, ¿no? De como, bueno, no quiero decir nombres, pero hemos visto muchos YouTubers que, o streamers, que se le pasan bastante horas haciendo este tipo de contenido. Y eso es un desgaste mental que, bueno, es difícil explicar. No voy a hacerlo en el trabajo. Así que, como esta era la única manera de hacer el reset para YouTube y pensar bien las cosas, pues lo hice. En estos días muchas veces pensé, venga, va, voy a hacer el vídeo, voy a subir el vídeo, voy a hacer el guión, tal. Y a veces de esos descansos es donde salen las mejores ideas. Sentía que era muy fuerte. Nos hace bastante bien. Y yo pensé, a ver, no puedes tener un canal de YouTube en el que estás hablando sobre salud mental y ser la primera que antepone a los demás ante su salud mental, ¿no? Entonces entendí la frase de que está bien no estar bien, que está bien necesitar un tiempo para ti porque no te encuentras ni física ni mentalmente bien, ¿no? Todo lo necesitamos. Y aunque parece... No está bien sobre explotarnos. Es muy importante. Y creemos que lo llevamos a cabo, pero no es verdad. O sea, no dejamos que la gente, por ejemplo, se sienta bien consigo misma ante un compromiso. Quiero decir, si quedo con alguien y le digo, oye, mira, que no me encuentro bien, muchas veces esa persona me va a recriminar y me va a decir, ah, pues no quieres quedar conmigo o lo que sea. Cuando realmente dices que no me siento bien, entonces como que falta esa empatía hacia los demás empatía hacia nosotros, lo que decíamos, a la hora de cuidar nuestra salud mental en ese aspecto. Si estamos mal, no tenemos por qué dar explicaciones, no tenemos por qué sentirnos mal con nosotros. Claro, y a veces es mejor hasta, sabes, precisamente por lo que menciona, no decir nada, ¿no? Porque después crees la demás gente que te estás victimizando y que no se quiere sacar provecho de alguna situación por decir cómo estás cuando realmente debería de ser en la empatía que debe de tener esa persona contigo al entenderte, ¿no? A veces mucha gente no prefiere no decirlo, ¿sabes? Y solamente aislarse o ir a hacer alguna actividad, algún hobby que lo distraiga. Que eso también es otra forma de hacer un descanso mental de todo lo que sea relacionado a tu trabajo, ya sea hacer videos, ya sea estar en tu trabajo, oficina 24-7, 8 horas, 10 horas, lo que sea. Pero en cualquier trabajo, en cualquier cosa, siempre tienes que encontrar un momento al menos de tus 24 horas para hacer lo que te gusta, ¿sabes? Y que ese sea en forma tu descanso mental o bien solamente pues el descanso lo puedes capitalizar en actividades como lo que sea que a ti te haga sentir bien, ¿sabes? Inclusive solamente estar en la cama, en la terraza de tu techo mirando las estrellas, en una banca, salir al parque, respirar. Esos momentos, esos pequeños placeres de la vida que a veces pasamos por alto por estar tan enfocados, ¿no? En nuestras metas. Nosotros mismos por no estar dando la talla, ¿no? Es como que siempre tenemos la necesidad de estar al 100%, no al 200%. Y cuanto más de, mejor, porque así más lo valora. Cuando realmente la gente muchas veces ni siquiera se fijan si estás al 100% o al 99%. Y creo que es... Y tiene un video muy importante ella que creo se titula que... O no sé si es una frase que dices en ese video que es que a los demás no le importa. Y digo, es fuerte, pero es verdad, ¿sabes? A los demás no le importa generalmente tus sentimientos, tus emociones, tus problemas. Ellos se van a preocupar más por sí mismos, ¿sabes? Y tú te tienes que preocupar por ti mismo. No me acuerdo muy bien, seguramente estaré dejando una imagen ahí si tengo tiempo de editar esto. Me encanta este vestido. ¿Y si me lo pongo para la fiesta? No. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si creen que me queda mal? ¿O que el color no me pega? ¿O que directamente soy y que tengo mal gusto? ¿Y si mejor me quedo en casa viendo algo en la tele? ¿Y si se dan cuenta de que no he ido y me critican a la espalda? A nadie le importa lo que hagas. Este, pero, pero sí, tiene un video en el que habla de esto, que no tenemos por qué sentirnos como si fuéramos ciudadanos de un Nueva York, ¿sabes? Viviendo aún mil por ciento de la vida, siempre, siempre, siempre estresados en esta, como si fueran una ciudad que nunca para, ¿no? Construyendo, 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 cuando a veces es mejor, ¿sabes? Disfrutar de estos pequeños momentos que comentábamos. Es importante ser compasivos con nosotros mismos, entender y escucharnos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Al final el que más te entienda a ti mismo eres tú. No sentir la necesidad de tener que hacer las cosas por y para los demás, como si nosotros no importáramos si fuéramos un segundo plano, sino que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros límites y de que si no te encuentras bien, no tienes que hacer las cosas únicamente porque los demás te las piden, ¿no? No tengo que hacer vídeos porque la gente me escriba, porque no subes vídeo, sino que tengo que hacer vídeo porque a mí me gusta. Si has quedado con una persona tienes que quedar con ella porque realmente te apetece quedar con ella, no porque has dicho de quedar con ella. O por esta opinión popular, ¿no? Que puede surgir, que siempre es lo que a veces hace tomar decisiones que no quieres tomar por ti mismo, ¿sabes? Por el qué dirán, el famoso qué dirán. Yo creo que es como un punto súper importante a la hora de respetar nuestra salud mental y es el hecho de saber escuchar a nuestro cuerpo y saber entender cuándo podemos hacer algo y cuándo no. Si yo hubiera hecho los vídeos estas semanas pasadas en las que yo estaba súper de bajón y no me apetecía hacer nada y tal, se me hubiera notado mucho. Exacto. Y al final tal vez no hubiera dado el mensaje que quería dar. Quizás la gente podría interpretar otro mensaje, ¿sabes? Porque al final no eres tú. Si te tienes que sentir totalmente cómodo cuando lo estás haciendo frente a la cámara, te tienes que sentir, digo, no nomás a la cámara, ¿sabes? Cuando estás haciendo tu trabajo, quiero decir, cuando estás haciendo esa actividad, no puedes hacer algo al 100% cuando no estás al 100%, ¿sabes? Así que totalmente de acuerdo con ese tipo. No hubiera sido lo mismo. Hubiera sido un vídeo por hacer. Y si no estás bien en el momento, ¿para qué vas a malgastar una energía para que te salga mal y luego te sientas peor? Porque como ha salido mal y no es lo que tú esperabas, sabes que la gente lo va a notar y entonces te van a decir... Es un tipo de tiempo y es desgaste mental. Para estar dentro de ese cuble, mejor directamente no hacer el vídeo. Y a quien le moleste, pues es su problema. Tampoco puedo estar preocupándome de si hago esto le va a molestar a estas personas y si no hago esto le va a molestar... No, es que tienes que superar el qué dirán, ¿sabes? Una vez que superas el qué dirán, es otro estado mental, ¿sabes? Con lo que nos sentamos cómodos en ese momento. Si no te sientes cómodo haciendo X cosas, porque en ese momento no te apetece hacer X cosas, no tienes por qué hacerla. No tienes por qué intentar dar el 100% cuando no lo estás. Por eso creo que es tan importante entender que está bien, está bien. Ojo a los conejos, ¿eh? Que están haciendo los conejos. Y no pasa nada porque haya un día o una semana o un mes en el que no estamos al 100% porque no tenemos por qué estarlo, porque tenemos derecho a estar mal y tenemos derecho a no querer hacer cosas. Porque no nos apetece o porque en ese momento pues no nos sentimos como para hacerlo. Sí, claro, definitivamente esto va con la idea de que nadie es perfecto, ¿no? No podemos hacer el 100% de las cosas a nuestro 100% de efectividad el 100% del tiempo, ¿sabes? Esos 300% sabes, o sea, ni es el perfecto de Dragon Ball, ¿sabes? O sea, es como que sí, está bien esforzarse, está bien, pero no hay que sentirse mal por estar mal. Precisamente que es la frase que nos quiere dejar o la enseñanza que nos quiere dejar este video, ¿no? Efectivamente creo que tenemos que saber entender a nosotros mismos, entender a nuestro cuerpo cuando nos pide que tenemos que parar y eso no está mal, no está mal. De hecho, está bien porque te puede, como ponía el ejemplo de que cuando paramos los creadores de contenido con esto o inclusive algunos que se toman algunas vacaciones y se van a un lugar, a un destino favorito de ellos a relajarse, a desconectarse, de todos los que desconectarse, creo que es algo que definitivamente tenemos que hacer en la sociedad que vivimos hoy en día, que estamos tan pegados a las redes sociales y todo eso de la tecnología. Lo tenemos que hacer, o sea, mínimo, mínimo, yo digo una vez por mes, ¿sabes? Entonces, porque háganlo, de verdad, háganlo es una experiencia que dices, creo que hasta vivo mejor sin estar tan estresado del mundo de las redes sociales o del mundo de todo esto que nos imaginamos que a veces es una sociedad utópica, ¿no? Y que vemos tantas cosas fakes y que nos pueden hacer sentir mal, ¿no? De alguna manera, que esa no es la idea, ojalá que esa no fuera la idea de las redes sociales, ojalá se utilizaran para bien, pero sí, es en general ese mensaje. Tenemos derecho a que nadie nos recrimine el que no hagamos esas cosas. Esto ha sido todo el vídeo por hoy. Igual ha quedado un poco corto, un poco tal, pero es que me apetecía mucho decir esta idea. No, pero se entendió el mensaje, que es lo importante. De lo que me he dado cuenta estas dos semanas y no quería que se me quedara del tintero ni nada así, quería soltarlo y también decirlo en voz alta y concienciarme a mí misma, porque eso también es la parte difícil, ¿no? Que está muy bien vender consejos, pero luego hay que aplicar eso a uno mismo. Así que, bueno, espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar, o si no lo habíais pensado así, que ahora lo podáis pensar. Si ya lo pensabais, pues refrescároslo, que también es importante de vez en cuando pensar en ideas de este tipo y refrescarlas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Refrescarlas y reflexionarlas no los hace pensar a nosotros que ahí está un ejemplo de cómo un buen mensaje o algo que para ella en este vídeo dar este mensaje la hace sentir bien. También ayuda a que las demás personas se puedan dar cuenta de todo lo que es esto. Madre mía, otra vez dupliqué la... otra vez dupliqué y hasta más. Otra vez duplicamos la... este... duración del vídeo al que reaccionamos. O sea, ¿qué está pasando de verdad en los lunes de reacción que no podemos dejar de hablar y cortar el vídeo? No sé si esto está bien, si esto está mal, pero bueno, ahí está. Dejemos el like y evidentemente el canal de YouTube está en la descripción del vídeo. Muy buen vídeo, muy buen vídeo, excelente mensaje.